¿Qué onda Karen? ¿Qué te estás haciendo? Ah, no, nada. ¿Quieres que te hagas las cartas? A ver, pero ¿cómo? Pero es de uno, ¿cómo me vas a leer? Pero no importa, sí es el de él. A ver. Mira, elijo cinco tarjetas. A ver. No las mires, dámelo a ver. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Bueno, a ver. Ahora, pues le te salió un siete amarillo, un cuatro azul, un ocho verde, un uno verde y un cuatro amarillo. Son veinte pesos. Ah, tú me vas a cobrar. Ay, gracias. Ay, 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 la vuelta. Gracias. Ay, gracias. Ay, ya voy. Gracias.